Hola a todos. Hoy me dirijo a mis amigos, familiares, conocidos y todo el que pueda ver este video. Todos sabemos la situación que estamos viviendo ante la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Basta con mirar lo que está aconteciendo a nivel mundial para entender la gravedad del asunto. Pero es responsabilidad de todos. Más allá de gobiernos y sus diferentes políticas, es momento de tomar seriedad y responsabilidad con nuestros propios actos. Quédate en casa. No salgas a menos que sea imprescindible. Cada vez que sales, te expones y expones a tu familia. Son tiempos de estar en casa, de sacar tiempo para compartir en familia en una sana convivencia y hacer esas muchas cosas en el hogar que se han pospuesto por falta de tiempo. Estas próximas semanas son cruciales para la prevención y así evitar el que continúe propagándose el COVID-19. Ahora tienes tiempo para ti y los tuyos. Aprovechalo al máximo. Recuerda que la vida es el regalo más hermoso que podamos tener. Valórala, cuídate y cuida de los tuyos. Ya llegarán mejores momentos para poder hacer esas otras actividades en donde podamos estar como comunidad. Toma las medidas de prevención. Ten buenas prácticas de higiene. Aliméntate de forma saludable. Ejercítate en la comodidad de tu hogar. Mantén tu mente ocupada. Utiliza la creatividad. Y sobre todas las cosas, oremos a Dios para la sanidad, la paz y las fuerzas de seguir hacia adelante en medio de las pruebas. Juntos podemos ganar esta batalla. Hashtag quédate en casa.